Buenas tardes a todos. Una hora un poco extraña, pero bueno, así no engordáis con la siesta. Estamos hoy aquí para hacer la presentación de un nuevo jugador que hemos traído, Cold Hub, para que nos ayude, pues aparte de saber y ganar también. Entonces, nada, darle la bienvenida. Espero que nos dé todo lo que tiene, que seamos que puede apuntarnos mucho el equipo. Creo que ahora os explicará un poco más, va a ser una variación con respecto al juego interior que tenemos ahora. Y nada más, desearle lo mejor, que se encuentre con nosotros estupendamente, como solemos hacer y recibir a todos los jugadores que vienen con mucho cariño y con mucha ilusión para que él se encuentre a gusto y nos dé todo lo que tiene. Y nada más, darles la bienvenida y que nos dé todo lo que tiene. Un cambio de jugador que hacemos, de vivo. Y nada más, ahora ya os explicaré un poco las características del jugador y nada más, yo darles la bienvenida, que se encuentre a gusto entre nosotros en la ciudad. Y pues eso, que nos dé todo lo que tiene, que nos hace falta. ¿Tenéis alguna pregunta para el presidente? ¿No habéis aclarado por quién va a entrar? Bueno, el cambio es por Marlon Johnson. ¿Habéis hablado de motivos deportivos pero también burocráticos con él? Bueno, esencialmente son motivos administrativos los que producen el cambio. Es por lo que se hace este cambio. Aparte de lo deportivo, yo creo que Marlon Johnson está haciendo una labor más o menos bien, pero que el principal problema son problemas administrativos. Bueno, buenas tardes. Empezamos por Col. Sí. Pues lo primero es lo mismo que ha dicho Pepe, darle la bienvenida. Estoy deseando que nos ayude ya a entrenar. Espero y deseo que el club y la ciudad le acojan. Nosotros como equipo lo vamos a hacer. Haremos además especial atención en eso cuando... Porque por norma, pues... A mí me gusta que los jugadores que estén en el equipo cuando hay un jugador nuevo, lo acojan cuanto antes en lo que para mí es mi familia. Y eso lo vamos a intentar. O sea, le deseo la mayor de las suertes. Entonces, como siempre digo, será la nuestra. Y Col, si queréis saber un poquito cómo es como jugador, os lo explico. Él viene de una muy buena universidad, una muy buena conferencia en Creighton. Y tiene una experiencia primera como profesional en Grecia, en la 1 griega. Luego juega en la G-League, que es la liga de desarrollo de la NBA. Y posiblemente es un cambio táctico en cuanto al equipo como lo teníamos. Marlon era un jugador más físico, más jugador de contraataque. No era un tirador, aunque podía tirar. Bueno, quizás hemos perdido un poco la exclusividad física, pero que hemos ganado en situaciones que creíamos que no vienen bien para el equipo. Ahora que son situaciones de poder jugar pick and pop, de que no se jengan el paseo para jugar en el poste bajo, porque él nos abre muchísimo el campo desde la línea de tres. Es capaz de jugar de cara. Y bueno, creo que entiende lo suficientemente bien el juego para aportar desde el principio en una liga tan competitiva como es la Le Coro. Sí, un cambio respecto al jugador que teníamos, pero creo que hemos buscado dentro de nuestras posibilidades lo que realmente creemos que necesitábamos en ese momento, que era alguien que nos abriese un poquito más el campo desde el puesto de cuatro. No era muy ópio que al principio, cuando ha sido la plantilla, que no había nadie de su perfil, lo podíamos hablar. Bueno, era... Siempre pensamos... ¿Qué fue un inmenso error no tener a nadie de su perfil? No, no, porque yo creo que Marlon podía hacerlo en un principio, podía venirnos al campo y siempre pensando que en un momento determinado Dima podía jugar al cuatro y en ese momento nos abría el campo. Pero bueno, se apostó por una forma de hacer la plantilla, de la cual yo no reniego en absoluto, porque como bien ha dicho el presidente, el cambio no es deportivo, sino administrativo. Y una vez que nos vemos obligados a hacer el cambio, bueno, pues una vez que han pasado una serie de jornadas, vemos que quizás en ese aspecto podíamos mejorar y es lo que hemos intentado. Se le reconoce como un gran tirador de tres, pero ¿qué más hace? No, bueno, a ver, un jugador que juega más un nivel no solo puede hacer eso, eso lo hace muy bien, pero es capaz de poner la bola en el suelo, de hecho en Gili ha estado jugando también al tres, bueno, hace más cosas que solo tirar, ¿no? Posiblemente cuando alguien juega tirando mucho de tres y con tan buenos porcentajes, pues se le puede poner esa etiqueta, espero, no, yo creo que nos pueda ayudar, incluso él posiblemente vaya mucho más al poste bajo que lo que hacía Marlon, o sea que en ese sentido yo creo que ganamos alguna que otra posibilidad. ¿Va a ser el último movimiento y tal? ¿Se está hablando ya de lo que es el tema? No, 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 por ahora eso no, 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 vamos a ver, este ha sido un tema como ya se ha repetido administrativo, si no, no hubiéramos hecho el cambio, pero hemos encontrado a Cole y me parece que nos va a ayudar y más cambios por ahora no se hacen ahora mismo. Lo único que nos interesa es competir, entrenar bien, que él se acople lo antes posible al equipo y a partir de ahí ya competirá a Valladolid, que es nuestro próximo objetivo y nada más, porque si todos los equipos que estamos abajo en la clasificación, incluidos grandes plantillas, tuvieran que empezar a hacer cambios, digamos, haciendo cambios de la mitad para abajo. Ah, bueno, sí, antes de despedirme. Johan Codi ha sido papá, así que le felicito por su paternidad, ha ido a visitar a su criatura y espero que cuanto antes esté con nosotros, le demos un abrazo, le felicitemos y nos ayude para preparar el partido de Valladolid. Bueno, first of all, I'm very happy to be here. I'm very excited to finally find the home. I've talked with Sergio and the coach and I've watched a few clips and a few things on the internet and I'm really excited just to be here to help this team win. I feel like what I bring to the team will be helpful and the fit that the rest of the players bring to me will coincide and we'll be really successful. Bueno, antes de nada, dice que está muy contento de estar aquí, que está muy reaccionado con la oportunidad que se le da. Ha dicho que, bueno, que espera ser una buena pieza, ¿no?, dentro de lo que supone la plantilla, que ya está hablando conmigo, ya está hablando con Jeter, respecto a lo que podría hacer y realmente espera ayudar en las necesidades del equipo. Ya sabemos que aquí es una familia y está contento de encontrar un nuevo hogar, así como lo he definido y, bueno, ya con muchas ganas de empezar a entrenar y que no es un poco como jugador, pero si confiere con un accidente, de que va a hacer el mejor aparte de tirar. ¿Y cómo habtías que? ¿Cómo empezaste? Me alguien te dijo que eres un excelente shooter, pero hoy quiero saber que es algo más. Ah, bueno, yo soy 6'8", así que, bueno, yo play a 4 posición, o lo que cualquier otro posición es que se llama. Y creo que pueda usar mi tamaño para rebondar, pueda ser personal en la defensa, pueda guardar multiple positions, y pueda llevar un poco de energía para el equipo y, claro, gira que va a influenciar los demás. Él dice que a medir el 2-0-3 piensa que con la estatura puede ayudar al equipo a la hora de rebotear. Es un juego muy versátil también incluso a la hora de defender. Puede defender a jugadores con muchas posiciones. Y bueno, que también está feliz obviamente de lo que quiera añete de ponerle un puesto que sea. Entonces, que quiere como un 4 pero puede hacer más cosas. 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. 21 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres. Todo un equipo donde hace millar. H suelta. Cáceres. 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 Cáceres tiene más de esto. Hse. 3 3 3 3 2 Gracias por ver el video.